Mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte es solo mío, mi propiedad privada Que verte es solo mío, mi propiedad privada ¡Eso ha sido genial! ¡Que traigan Oasis a Karequipa! ¡Que traigan Oasis a Karequipa! Se acabó el mundo, ¿pa' qué más? ¡Pagamos de contigo!